Estamos con los ojos bien puestos en Perú, estamos viendo al Congreso peruano a punto, ya veíamos lo que estaba sucediendo a las afueras del Congreso con la llegada de la elite militar, de los altos mandos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina allá en Perú. Por supuesto hay que estar muy al pendiente de las decisiones que se tomen, ya nos decía nuestro experto que el Ejército no acompañó en la disolución del Congreso del presidente Castillo, por lo cual intentó salir, no lo consiguió, aún no tenemos claro si fue aprendido o se entregó directamente a las autoridades peruanas. Lo que estamos o ante lo que estamos es ante la presencia de que va a rendir protesta Dina Boluarte, quien fuera la vicepresidenta y que asumirá las condiciones de presidenta allá en Perú, Yuli. Sí, Jaime, ya veíamos hace unos minutos cómo se revelaban ya las primeras imágenes del expresidente Pedro Castillo, cómo fue detenido en la prefectura de Lima. Ahora lo que estamos esperando es que la vicepresidenta tome la posesión y que asuma el cargo de presidenta de este país. Así es que es lo que estamos esperando, ahí parece que están llegando al Congreso para tomar posesión. Incluso la organización de los Estados Americanos ya está convocando a una reunión extraordinaria por esta crisis que se está viviendo en Perú, esta crisis política. Y esta reunión está programada para el día de hoy a las tres de la tarde hora de Perú. Supongo que será por la noche de nosotros, pero pues ya ahí están las reacciones a nivel internacional. Veamos las reacciones del gobierno de Estados Unidos en donde pues desde un principio, desde que el presidente dijo que iba a convocar a nuevas elecciones en el Congreso y que quería hacer una nueva constitución para los próximos nueve meses, pues estamos viendo ahora cómo las reacciones no se hacen esperar. Estados Unidos desde un principio no apoyó esta decisión del presidente de Perú y así ha ocurrido en varios países. Entonces, pues estamos ya nada más a la espera de que la vicepresidenta asuma el cargo y le tome en protesta el Congreso de Perú. Dina Boloarte ha sido vicepresidenta desde el 28 de julio del 2021 hasta este día, 7 de diciembre del 2022. Ha también estado o participado en el Partido Perú Libre. Ahí ganó la vicepresidencia en el 2021 y en la administración de Pedro Castillo también fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ahí renunció al cargo luego de que el presidente de Perú nombrara a Betsy Chávez como su presidenta del Consejo de Ministros. Rechazó, ella rechazó la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Dijo que se trataba de un golpe de Estado que agravaba la crisis política institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Por eso es quien asumirá en unos minutos. La cita también está pactada a las 3 de la tarde, tiempo de Lima. Vamos a estar en ese sitio más adelante. Hace unos minutos, cosa de 3 minutos, Dina Boluarte ya juramenta como presidenta del Perú luego de la destitución de Pedro Castillo. Se convierte así en la primera mujer gobernante de la historia de este país. Vamos a escuchar brevemente el primer mensaje como presidenta en el Congreso de Perú. Que nos pone a prueba a todos los ciudadanos. Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad. Bueno, ya nos vamos. Gracias Héctor, gracias Yulín. Gracias Jaime, buenas tardes.